bienvenidos a faranduleros boy insólitos señores dejan en libertad al hombre detenido por la baja de la joven janelis arias así como lo oyes fue dejado en libertad el hombre vinculado la semana pasada por la policía nacional en el caso de janelis arias quien fue rociada con el químico en salcedo provincia hermanas mirabal y que falleció días después antonio manuel enríquez ovalles de 56 años de edad fue liberado por el ministerio público por no encontrar vínculos con el hecho escuchen esto sin embargo el informe de la unidad cuando se produjo la detención de enríquez ovalles establecía de que tenía en su poder un casco protector un abrigo y un par de rodilleras que habría sido utilizado por el autor intelectual del hecho agustín de jesús pimentel luna caché prófugo de la justicia además la institución indicó que fue ocupada la motocicleta que había sido utilizada en el hecho la cual fue empeñada por el presunto autor intelectual el culpable está siendo activamente buscado con orden de arresto número 03 08 2021 arias ocurrió en su residencia en la comunidad de conuco salcedo en un vídeo se aprecia como una persona se acerca a la casa con un ramo de flores en sus manos y luego de que la joven se acerca a él el hombre procede a lanzarle el químico y se va corriendo de la escena haciendo las cosas señores dejen sus comentarios la procuraduría general de la república deja a este hombre en libertad supuestamente porque no tiene ningún tipo de vínculo en el caso pero el informe de la uniformada cuando se produjo la detención supuestamente el hombre tenía en su poder un casco protector un abrigo y unas rodilleras que habrían sido utilizada en el hecho no sé qué pasó ahí no sé qué se está manejando detrás de esto pero la procuraduría descartó a este hombre como posible sospechoso y lo dejó en libertad pero déjame tu opinión me interesa saber qué opinan ustedes sobre este caso ya que si este hombre tenía en su poder un casco el abrigo que se vio en la cámara de seguridad supuestamente y unas rodilleras porque lo dejan en libertad o porque lo tenía en su poder me imagino que debieron investigarlo por lo menos pero ellos lo dejaron en libertad hay que ver qué va a pasar ahora el que están buscando el alias caché sigue prófugo de la justicia señores esperemos que aparezca y pague por lo que hizo así que será hasta la próxima faranduleros voy seguimos pendiente a este caso dale like comparte suscríbete y nos vemos en otra entrega vamos allá